Hola, soy Gerardo, vuestro monitor de boxeo de Ictiva. En esta primera sesión empezaremos a trabajar lo que son los directos y la posición de guardia. Empezaremos siempre todas las sesiones haciendo un asalto de cuerda para calentar bien la musculación y empezar lo que es la actividad y la esgrima que vamos a aprender cada día. El entrenamiento consistirá de tres minutos de ejercicio y un minuto de descanso entre asalto y asalto. Cada asalto será de tres minutos, como en el combate. Empezaremos con el asalto de cuerda. Empieza el tiempo ya. Recordad que hay que ir saltando con los dos pies juntos. Dos, dos con uno, dos con otro, uno detrás de otro, ir intercambiando. Muy bien. Ahora al principio, lo debéis de hacerlo despacito hasta que os salga bien y cojáis fluidez y dinámica en el ejercicio, pero es normal. Hasta que no cojamos práctica, es normal que lo hagamos más despacito. Muy bien. Iremos dando saltos pequeñitos. El pie detrás de otro, los dos juntos. Dos con uno, dos con otro. Muy bien. Intentamos ir respirando con la nariz, pulsando por la boca mientras saltamos. Continuamos muy bien. Las manos, intentamos llevar las pegadas al cuerpo. Brazos pegados al cuerpo, manos pegadas a las caderas. Llevamos dos minutos, nos queda uno. Aceleramos un poquito si podemos. Muy bien. Iniciamos otra vez. No paramos. Vamos. Ya queda poco. Ya acabamos. Los dos pies juntos. Bueno, muy bien. Tiempo. Dejaremos la comba. Y hoy, el ejercicio básico de hoy serán los rectos, de izquierda como de derecha. Ponemos la posición de guardia. Recordar que los zurdos serían la inversa. Yo los trabajaré en posición diestro, porque soy diestro. Guardia, codos cerrados, manos a la altura por debajo de los ojos, en los pómulos. Hombros levantados. Y hoy trabajaremos. Trabajaremos, tiraremos tres izquierdas, adelantando cinco centímetros el pie izquierdo. Sería este movimiento, otra vez, otra vez, dos y tres. Ahora tenemos que hacer un minuto de descanso, un minuto de respiración. Os he dado una pequeña explicación del ejercicio que haremos a continuación, pero tenemos que oxigenar. O sea que, entre asalto y asalto, iremos inspirando por la nariz, tirando por la boca, tirando por la nariz, tirando por la boca, tirando, tirando. Trabajamos. Tenemos que llenar los pulmones por completo. Y avanzallarlos por completo también. Para oxigenar bien y recuperarnos para el siguiente asalto. Aguemos aire. Vaciamos aire. Inspiramos. 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 Y expiramos. Muy bien. Empezaremos el asalto de sombra. Recordar la posición de guardia. Y iremos tirando izquierda, adelantando un poquito el pie. Tres izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Y volvemos a la posición inicial. Izquierda, 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 izquierda. Derecha, izquierda. Continuamos. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Ahí ya. Continuamos. Izquierda, izquierda. Girando las manos. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda. Levantando los hombros. Izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. El paso tiene que ser un paso de 10, 5 o 10 centímetros adelante. Izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. Giramos bien cuando golpeamos. Sobre todo cuando lanzamos la derecha. Hay que girar por completo el cuerpo y ligeramente el pie derecho. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. Izquierda, izquierda. 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 Debemos de estar saltando un poquito mediante vamos haciendo el ejercicio. O sea, aunque no saltemos del todo, pero el talón tiene que estar tocando el peso adelante y atrás del cuerpo como si fuéramos flotando un poquito en el suelo. Las manos arriba con la guardia. Y iremos haciendo el ejercicio. Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Nos paramos solo para tirar la combinación o el golpe. Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Las manos arriba, codos cerrados. Izquierda, izquierda. Llevamos dos minutos. Venga, nos queda uno. Vamos. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Venga, saltando un poquito. Manos arriba. Hombros levantados. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. Girando bien. Muy bien. Venga, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Continuamos. Ya nos queda poco. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Venga, basculando el peso adelante y atrás. Adelante y atrás. Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Basculando un poquito el cuerpo. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Manos arriba. Tiempo. Muy bien. Haremos un minuto de descanso. Oxigenaremos otra vez bien. Y efectuaremos el mismo ejercicio, pero golpeando el saco. Giraremos por la nariz. Giraremos por la boca. Inspiramos. Inspiramos. Tenemos que llenar por completo los pulmones y vaciarlos por completo. Que duelan un poquito de los llenos que los tenemos de oxígeno. Que en un minuto podamos recuperar los tres minutos que hemos estado haciendo el ejercicio. Venga, cogemos el aliento. Muy bien. Colocaremos los guantes. Y trabajaremos el mismo ejercicio, pero en el saco. En el saco no tenemos que buscar el golpeo duro y fuerte. De momento, estamos aprendiendo lo que tenemos que buscar es la distancia adecuada del golpeo. A partir de ahí, con el tiempo, iremos incrementando intensidad y velocidad y golpeo. El golpeo será más duro al saco. Pero a estas primeras sesiones debemos de buscar lo que es la distancia, que es más importante que el golpeo en sí. Es saber dónde estoy a distancia para golpear y que no me golpeen a mí. Empezaremos el asalto. Guardia. Y haremos el mismo ejercicio. Iremos basculando un poquito, tocando con la izquierda, para mantener la distancia. Aunque vaya al aire, es conveniente, porque aquí sabemos que no estamos a la distancia del golpeo. Una vez tocamos con la izquierda, que es el metro, ahí empezamos la combinación. Un, dos y tres. Vamos basculando y vamos tocando con la izquierda. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos adelantando. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Guardia arriba, codos cerrados. Vamos tocando con la izquierda. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Venga, llevamos un minuto, chicos. Continuamos con el ejercicio. Si estamos cargados de los hombros, con la guardia, sin bajar guardia, basculamos un poquito, recuperamos aliento. Iniciamos el ejercicio otra vez. Nos acercamos. Izquierda, 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 derecha e izquierda. Izquierda, 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 derecha e izquierda. Izquierda, 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 derecha e izquierda. Izquierda, 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 derecha e izquierda. Muy bien. Continuamos. Izquierda, 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 izquierda. derecha, izquierda, muy bien, saltamos un poquito, basculamos, manos arriba, codos cerrados, hombros arriba, iniciamos otra vez, izquierda, 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 derecha, izquierda, llevamos dos minutos, nos queda uno, vamos, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, muy bien, izquierda, 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 derecha, izquierda, muy bien, continuamos con el ejercicio, va, ya nos queda poco, tenemos que seguir, izquierda, 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 derecha, izquierda, muy bien, continuamos, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, basculamos un poquito, manos arriba, peso adelante y atrás, deslizándose un poquito adelante y atrás volvemos a empezar izquierda, izquierda izquierda, derecha y izquierda izquierda, izquierda izquierda, izquierda izquierda, izquierda izquierda, derecha y izquierda muy bien continuamos, ya nos quedan pocos segundos vamos izquierda, izquierda, derecha y izquierda muy bien, tiempo quitaremos los guantes cogeremos aliento en el minuto de descanso y haremos unos pequeños ejercicios de estiramientos para acabar la sesión de hoy hacemos aire por la nariz tiramos, expiramos por la boca tiramos tiramos vaciamos por completo los pulmones cogemos aire volvemos a vaciar muy bien, oxigenemos volvemos a vaciar aire volvemos a aire y expulsamos muy bien, haremos unos pequeños ejercicios de estiramientos tiraremos los músculos que hemos trabajado con ellos que serán el hombro, el tríceps, el dorsal y un poquito las piernas empezaremos estirando lo que son los dorsales y los tríceps echaremos la mano por detrás a tocar la espalda, al centro de la espalda con el brazo contrario tiraremos un poquito para que notemos una pequeña tensión en el tríceps y en el dorsal aguantaremos 10-15 segundos volvemos a hacer la misma operación con el otro brazo mano en el centro de la espalda tiramos hacia abajo y hacia el lado derecho ligeramente 10-15 segundos muy bien tiraremos los hombros traseros teniendo el brazo por delante del rostro debajo de la barbilla apretaremos hacia el cuerpo en la hora de la mano daremos tensión en el hombro por detrás y la espalda muy bien la misma operación en el otro brazo muy bien tiraremos un poquito el moral y el lumbar abrimos las piernas un poquito dejamos caer los brazos iremos dando unos pequeños bajando un poquito unos tirones pequeñitos hasta que lleguemos a tocar el suelo sin doblar las rodillas que se estire la parte trasera de la pierna el femoral el lumbar 10-15 segundos muy bien haremos el mismo ejercicio pero con los pies juntos sin doblar las rodillas también iremos intentando tocar la punta del pie ahí hasta que lleguemos a quedarnos fijos tocando sin doblar las rodillas que notamos un poco de tensión muy bien bueno y me despido chicos por hoy ya ha acabado la sesión espero que os haya gustado y en la próxima aprenderemos alguna cosa y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.